Andalucía. Verde, sostenible y circular. Nuevos retos medioambientales, tecnológicos, económicos y sociales con el nuevo Proyecto de Ley de Economía Circular de Andalucía. Únete a la Revolución Verde. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía. Comienza una nueva campaña de algodón y en Guadalsem estamos ilusionados por cumplir 10 años junto a ti y listos para ofrecerte la mejor genética. Contamos con las variedades más seguras y productivas del mercado. Filia, la nueva generación de algodón. Juncal, la número uno. Solera, te sorprenderá por su carga hasta arriba. Y en ciclos cortos, DP332 y DP377. Guadalsem, una década sembrando confianza. ¿Quieres preparar a tu cultivo frente al estrés provocado por la sequía y los cambios de temperatura? SIPCAM IBERIA te ofrece el bioestimulante Estilo Verde. Su aplicación optimiza el crecimiento y mejora el rendimiento y la calidad de la cosecha. Estilo Verde. Sostenibilidad y rentabilidad para tus cultivos. SIPCAM IBERIA. Sí, junto a ti. Para una cosecha excelente, los mejores aliados. Belgro, el abono foliar diseñado especialmente para el olivo. Y cobre Nordox, que te ofrece el formulado más eficaz y cómodo de utilizar. Además de ser la alternativa más segura para el aplicador y el medio ambiente. Maso. Soluciones de confianza. Olivarero. ¿Tienes problemas de vallico en tu olivar? Ágil es tu herbicida. Con Ágil tendrás un control eficaz de vallico en estados tempranos. Recuerda, Ágil para controlar el vallico de tu parcela. Adama. Escuchamos. Aprendemos. Respondemos. Ágil. Tu herbicida para el control del vallico en postemergencia te ofrece este espacio. Adama. Escuchamos. Aprendemos. Respondemos. Muy buenas y bienvenidos una semana más a Cuaderno Agrario. Vuestro programa con toda la actualidad del sector agroalimentario andaluz. En el programa de hoy hablaremos de uno de los grandes retos del futuro. La incorporación de jóvenes a la actividad agraria. Desde esta finca nubense de aguacates conoceremos los detalles del programa Cultiva 21. Pero antes y como siempre empezamos con el sumario. El relevo generacional tan necesario en el campo se está viendo impulsado con programas formativos como el proyecto Cultiva 21. En el que participa Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía. La Comisión de Desembalse de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Ha informado de la preocupante situación de esta cuenca y de las previsiones de dotación de agua para riego. Asaja Sevilla analiza la mala situación por la que atraviesa el sector andaluz del vacuno y muy especialmente el de leche y el de liria. Además, como siempre, la última información del sector agroalimentario andaluz en nuestra sección de actualidad. Aquí, en Cuaderno Agrario. Visitamos una finca de aguacate de Huelva donde se desarrolla el programa Cultiva 21, un proyecto del Ministerio de Agricultura para fomentar el relevo generacional en el que colabora Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía. Actualmente, el campo se enfrenta a numerosos retos. Uno de ellos es, sin duda, la incorporación de jóvenes a la actividad agraria. En un sector donde los menores de 35 años no llegan al 5% del total de profesionales, proyectos como Cultiva 21 son muy necesarios. Bueno, el programa Cultiva 21 es un programa que financia el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y que permite a jóvenes agricultores y ganaderos realizar prácticas en explotaciones modelo. Explotaciones modelo, cuando hablamos de explotaciones, son explotaciones que están haciendo las cosas bien, son explotaciones que tienen alguna característica o algún rasgo que las identifica como modelo, como puede ser el tipo de cultivo que tienen o el sistema de producción, la tecnología que aplican, diferentes rasgos que pueden hacer modélicas una explotación. Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía es una de las organizaciones colaboradoras con este programa. Con ellos visitamos esta finca de aguacate de Huelva, una explotación modelo por su innovación, sus medios productivos y su carácter social y ambiental. María Jesús es la propietaria de esta explotación de acogida. Decidió inscribirse al proyecto para ayudar a compensar la falta de recursos y formación que ella encontró cuando comenzó en el sector. Yo quizás echaba de menos cuando yo he sido más joven de esa formación que es necesaria y no solamente joven, sino a la hora de plantar yo mis aguacates hubiese echado de menos esa información y vi que era bueno que yo podía aportar y que también yo podría sacar experiencia de esto. Este programa ofrece a los jóvenes agricultores y ganaderos la oportunidad de adquirir y consolidar in situ conocimientos sobre aspectos técnicos y de gestión para que posteriormente puedan aplicarlos en su propia explotación. Pues el joven tiene un programa formativo que tiene que desarrollar, que bueno pues es un programa completo durante, claro, al fin y al cabo son cinco días, en este caso son cinco días los que están en la explotación, pues se le da un repaso de todo. Porque se trata de temas financieros, temas económicos, temas de producción, temas de gestión de la explotación, cultivos, un poco, es un poco, hay un programa definido y con todos los contenidos que se desarrollan. Y también luego tienen una visita a unas actividades complementarias, que son visitas en este caso a la cooperativa, a la comunidad de regantes o a diferentes sitios, para fortalecer un poco más y completar la visita. Estos jóvenes deben cumplir una serie de requisitos, como por ejemplo tener menos de 41 años y desarrollar la actividad agraria en una comunidad autónoma distinta a la de las explotaciones modelo de acogida. Son jóvenes agricultores que se hayan incorporado a la agricultura en los últimos años y que tienen que venir a una explotación que tiene unas características similares a las que ellos tienen en su lugar de origen, vienen a explotaciones de cultivos similares para que sea una formación útil. Este es el caso de Antonio, un joven agricultor de Tenerife que decidió emprender junto a su familia en una explotación de aguacates ecológicos ante el aumento de la demanda de este fruto. Yo hice administración y dirección de empresas y mediador de seguros. Lo que pasa es que en Tenerife mi familia tenía una finca que nunca se había explotado y nos planteamos la posibilidad de darle un uso. Estuvimos mirando distintos tipos de cultivos y al final optamos por los aguacates porque es lo que está llevándose ahora y parece que la demanda sigue creciendo. El primer día estuve viendo un poco la cooperativa, me estuvieron enseñando cómo lo tienen todo instalado y la verdad es que muy bien, una zona bastante importante. Además todo esto es nuevo y está muy bien porque están utilizando yo creo que las últimas técnicas que tienen disponibles. Y el segundo día ya estuve más con los técnicos viendo un poco los árboles, los riegos, enfermedades que les pueden entrar, podas, ese tipo de cosas. Con esta experiencia formativa espera ampliar sus conocimientos sobre las técnicas novedosas que emplea esta explotación andaluza y conocer a profesionales que puedan guiarle en esta incorporación al sector a la que pocos jóvenes quieren sumarse. No hay un cambio generacional y está afectando un poco al desarrollo. Yo creo que muchas veces por un tema de prestigio, que no se ve la agricultura como una salida profesional adecuada, pero la verdad es que yo por lo que veo cada vez hay más profesionalización y creo que es un sector con futuro. Esta es la segunda edición del proyecto Cultiva 21 y se espera repetir o mejorar los buenos resultados de la experiencia piloto del año pasado. Y este año el Ministerio ha apostado fuertemente por esta experiencia porque ha adoptado un presupuesto importante para este tema y en concreto en este año en Andalucía vamos a tener cuatro experiencias formativas, de estancias formativas de jóvenes. Unas tenemos aquí, una en Huelva, hemos tenido una ya en Sevilla y otras dos que nos quedan las vamos a tener en Granada, en la provincia de Granada. María Jesús y Antonio son presente y futuro. Pertenecen a dos generaciones diferentes, pero con un mismo objetivo, preservar la actividad agraria y que este sector, estratégico en lo económico y en lo social, no desaparezca. Les contamos ahora otras noticias de actualidad que nos deja esta semana. La Consejería de Agricultura ha presentado su petición de reducción de módulos del IRPF aplicables a las actividades agrarias. Este documento se presenta ante el Ministerio de Agricultura para que lo traslade al de Hacienda. La petición se basa en el descenso de rendimiento en 2021 por causas extraordinarias, concretamente por la subida de costes en el campo. Se establecen tres bloques de reducción consensuados con las organizaciones agrarias. Una reducción general del 50% para todos los sectores. Un segundo bloque que suma otras rebajas a sectores más afectados por causas específicas. Y un tercer apartado de módulos aún más reducidos para municipios y provincias que han sufrido plagas o adversidades climáticas. El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura ha presentado alegaciones contra el futuro plan hidrológico del río Tajo. Un plan que afectará, entre otras, a la agricultura almeriense. La organización sindical considera que el planteamiento del Ministerio que pasa por una drástica reducción de caudales sería traumático para el sector primario levantino, el más productivo de Europa. Denuncian que la pretensión del Ministerio de aumentar el caudal ecológico en la cabecera del trasvase reduciría la dotación de riego hasta 90 hectómetros cúbicos anuales respecto a los aportes actuales. Y señalan que la desalación que se plantea como única alternativa no les parece viable por resultar más costosa y por no contar con las conexiones adecuadas para llevarla a cabo. España afronta una de las peores olas de gripe aviar que ya ha afectado a varias provincias, dos de ellas andaluzas. Siendo el segundo país en exportaciones mundiales de este sector, la situación puede provocar el cierre comercial de 38 fronteras. El Ministerio y las consejerías están aplicando medidas de control tales como la inmovilización inmediata y el sacrificio de aves, una encuesta epidemiológica para averiguar el origen de la infección y el establecimiento de una zona de restricción alrededor de la explotación. Diversos colectivos onubenses participarán el próximo 4 de marzo en una manifestación para reivindicar las infraestructuras hídricas pendientes. El sector agrario de la provincia se sumará a otros colectivos para pedir que, de manera urgente, se acometan las obras para completar el trasvase del Tinto Odiel Piedras al Guadalquivir y al Condado de Huelva. También se reclama la finalización de la presa de Alcolea y el desdoble del túnel de San Silvestre, construido hace 50 años y falto de mantenimiento. Los agricultores y ganaderos andaluces pararán su actividad y volverán a manifestarse por la grave crisis que asfixia al sector. Exigen medidas urgentes que garanticen precios justos en origen, ayudas por la inasumible subida de los costes de producción, control de las importaciones de terceros países, la corrección del Plan Estratégico de la PAC y una política de ayudas e inversiones que contribuya a paliar los nefastos efectos de la sequía. La manifestación será el próximo 25 de febrero en Sevilla. Ha sido convocada por Asaja, COAG y Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía. Esta semana ha tenido lugar la primera reunión de 2022 de la Comisión de Desembalse de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. En ella se ha informado de la preocupante situación de sequía, el estado de la cuenca y las previsiones de dotación de agua para esta campaña. Esta semana se ha celebrado la primera Comisión de Desembalse de 2022 de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Esta reunión se produce en un contexto complicado. La cuenca ha recibido un 75% menos de aportaciones con respecto a la media histórica, con unas lluvias que se han reducido en un 46%. Por eso, el desembalse aprobado ha sido de 450 hectómetros cúbicos para el sistema de regulación general. La previsión de dotación se encontraría en torno a 1.000 metros cúbicos por hectárea. Hay que tener en cuenta que en un año normal la dotación sería seis veces superior, de 6.000 metros cúbicos por hectárea. Pero en la situación actual, con los embalses a menos del 30% de su capacidad, hay que ser conservadores y realistas, según el presidente de la Confederación, Joaquín Paez. El organismo ha recordado que las previsiones se revisarán a la alza si se producen precipitaciones, y nunca a la baja. Se ha remarcado que cuando se aprueben definitivamente las dotaciones, en la comisión previa al inicio de la campaña, en abril o mayo, ya no se modificarán los acuerdos aprobados para evitar agrarios comparativos. En la reunión, el presidente de la Confederación también ha informado de los avances en la tramitación del decreto de sequía y ha anunciado que incluirá obras de emergencia para abastecimiento y exenciones fiscales para los regantes. Una exención fiscal en cuanto a cánones y tarifas, sobre todo en el sector del regadío, principalmente debido a los perjuicios que se está sufriendo tanto en la campaña pasada, hubo unas reducciones de dotación de hasta un 50%, y lo que estamos desgraciadamente preveyendo para la campaña en la que estamos ahora muy inmersos, en los que los números no son muy buenos y, por tanto, se prevé también una reducción importante. Desde las organizaciones agrarias y de regantes, recuerdan que con el desembalse aprobado, todos los cultivos están en riesgo. Feragua ha pedido aumentar la dotación al menos a 1.200 metros cúbicos por hectárea, además de solicitar medidas fiscales y la condonación de cánones y tarifas de 2021 y 2022. Desde COAG piden concreción sobre los desembalses para hacer un uso eficiente del agua, mientras UPA reclama medidas para un reparto distinto y nuevas infraestructuras para gestionar los periodos de sequía extrema. Ahora, como siempre, les mostramos cómo han evolucionado los precios del mercado esta semana. En el mercado de cereales no se han producido cambios en los precios. Todos los grupos de trigo blando se mantienen sin operaciones, incluido el grupo 5 de pienso. Lo mismo ocurre con los grupos de trigo duro. La cebada sigue sin presentar cotización. El maíz mantiene el precio de la semana pasada. Y en cuanto al girasol, tanto el convencional como el alto oleico siguen sin operaciones. Esta semana, el precio del aceite de oliva virgen extra sube ligeramente hasta los 3,27 euros por kilo. El aceite virgen alcanza los 3,10 euros por kilo. Y el lampante también incrementa su cotización hasta los 2,93 euros por kilo. En el mercado de cítricos, la naranja navelina de segunda se ha quedado sin operaciones. El resto de variedades baja sus precios. En el caso de la naranja de industria, el descenso solo se produce en su horquilla superior. En la lonja de vacuno de los pedroches, suben las cotizaciones del ganado para vida en cruzados machos de primera y segunda categoría. El ganado de abasto también incrementa sus precios en las diferentes categorías, quedando en 4,60, 4,55 y 4,50 euros por kilo. Analizamos con Asaja Sevilla la situación del sector andaluz de vacuno, que ha tenido que afrontar un mal año ante la crisis de precios, la sequía, que afecta a los pastos y unos costes de producción disparados. El sector andaluz del vacuno pasa por un mal momento. A la crisis de precios y la sequía se une la subida disparatada de los costes de producción. Todos los subsectores han visto afectada su rentabilidad, pero hay algunos, como el ganado de lidia y el vacuno de leche, cuya crisis se alarga desde hace años. La leche quizás es el que tiene una crisis más aguda porque se está produciendo actualmente por debajo de los costes de producción. El coste de producción sería en torno a 0,4 euros el litro y se está pagando a 0,3. Es decir, se está produciendo leche por debajo de los costes incluso más barata que el agua actualmente. En el vacuno de leche, los precios por debajo de los costes de producción han abocado al cierre al 30% de las explotaciones andaluzas, una situación que refleja el incumplimiento de la ley de cadena alimentaria. En cuanto al ganado bravo, el sector se ha hundido ante la falta de festejos y eventos durante la pandemia. Muchos ganaderos han tenido que sacrificar sus animales. El ganado bravo tiene una ruina bastante grande, a pesar de que hubo unas ayudas de la Consejería de Agricultura que impulsamos mucho desde esta casa. Se han conseguido y yo creo que la rentabilidad va a ser muy baja a lo largo de estos años porque los festejos no se han retomado, pero esperemos que toda la pandemia se vaya y vuelva otra vez a la normalidad. Los ganaderos de Lidia están a punto de recibir el segundo pago de las ayudas concedidas por el gobierno andaluz. Un balón de oxígeno ante los nulos ingresos de las explotaciones y el aumento de los gastos de mantenimiento que, en el caso de un toro bravo, alcanzan los 3.000 euros anuales y, en el de las vacas, los 1.100 euros. Respecto al vacuno de carne, los precios han estado muy bajos, pero en estos momentos están remontando de manera estacional. Hemos estado todo el año con precios muy bajos, en torno a 2, 0,2, 0,3. Actualmente ha subido bastante, pero la carne está subiendo los pasteros por el tema de la estacionalidad, porque la gran producción se produce en primavera. Y es verdad que los animales gordos, es decir, la carne ya cebada, no los pasteros, sino los animales gordos, han estado casi todo el año de precios altos. España tiene unas altas exigencias de producción, como las referidas a la sanidad y bienestar animal, su transporte y a las garantías laborales de los trabajadores. Asaja Sevilla advierte de que no ocurre lo mismo con las importaciones de terceros países, lo que supone una competencia desleal. En esa línea, la Organización Agraria denuncia que hay ataques al sector del vacuno que afectan al consumo. Además, el vacuno no le faltan enemigos, no para de haber ataques a la producción, incrementando las políticas para que se descienda el consumo de carne. Y todo ello provoca que los consumos poco a poco van decreciendo, cuando tenemos un sistema productivo con una calidad que yo diría que es la más alta del mundo. De hecho, los mercados internacionales siempre nos demandan carne a sabiendas de cómo se producen aquí. La sequía está siendo un problema adicional para el sector. Las zonas de dehesa han recibido la mitad de agua de lluvia habitual, quedándose sin el alimento natural para el ganado. Esto ha provocado un aumento de costes en forrajes y piensos. Los pastos tienen ahora mismo una sequía tremenda. Hay que pensar que normalmente en las zonas de pastos de toda Andalucía estamos en torno a un 50% menos de la pluviometría media. Eso ha provocado que actualmente no haya producción de pastos y con una previsión bastante baja. Todo ello va a provocar que la dependencia de los forrajes y de los piensos va a ser altísima. Con unos piensos por encima de un 30% con respecto al año pasado y la paja también disparada y el heno, pues va a ser bastante difícil la producción y la rentabilidad en este sector. La alimentación de los animales constituye con diferencia el mayor coste de los ganaderos, pero también les afecta la subida del gasóleo, de la energía eléctrica y de los costes laborales y veterinarios. Todo ello, advierte Asaja Sevilla, puede ocasionar la reducción de las cabañas para subsistir. Por otro lado, la nueva PAC endurecerá las exigencias medioambientales en la ganadería, por lo que los ganaderos necesitan compensaciones y aunque las ayudas asociadas al vacuno se van a mantener, reclaman un mayor apoyo. La política actualmente es una política que defendía la ganadería, pero que hay que darle un impulso en ayudas asociadas en el desarrollo rural a la ganadería extensiva, hay que darle un apoyo fuerte, porque los censos no paran de bajar, las explotaciones no paran de bajar y luego no hay un relevo generacional, por lo tanto creemos que en desarrollo rural hay que darle un impulso económico fuerte, ya no solo con ayudas europeas, sino con apoyos autonómicos a la ganadería extensiva. A pesar de las dificultades, Asaja Sevilla quiere ser optimista ante el futuro del sector de vacuno. Confía en la sostenibilidad de la producción de carne en Andalucía, cuya excelencia es reconocida en todo el mundo, pero reivindica que los precios se acompañen y que las políticas nacionales y europeas promocionen su consumo. Hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que hayan disfrutado viéndolo tanto como nosotros haciéndolo. Pueden seguir informados de toda la actualidad del sector agroalimentario mediante nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn y en nuestro canal de YouTube. Nos vemos la semana que viene, aquí en Cuaderno Agrario. Agil, tu herbicida para el control del vallico en postemergencia, te ofrece este espacio. Adama. Escuchamos, aprendemos, respondemos. Olivarero. ¿Tienes problemas de vallico en tu olivar? Agil es tu herbicida. Con Agil tendrás un control eficaz de vallico en estados tempranos. Recuerda, Agil para controlar el vallico de tu parcela. Adama. Escuchamos, aprendemos, respondemos. Proteja sus cultivos de pimiento, tomate y pepino con los mejores aliados. Cordial. La piretrina natural del futuro, rápida acción y baja toxicidad. Prestop. El fungicida para la botritis y hongos de suelo. La nueva herramienta biológica para horticultura segura con el medio ambiente. Masó. Soluciones de confianza. ¿Quieres preparar a tu cultivo frente al estrés provocado por la sequía y los cambios de temperatura? SIPCAM Iberia te ofrece el bioestimulante Estilo Verde. Su aplicación optimiza el crecimiento y mejora el rendimiento y la calidad de la cosecha. Estilo Verde. Sostenibilidad y rentabilidad para tus cultivos. SIPCAM Iberia. Sí, junto a ti. Comienza una nueva campaña de algodón y en Guadalsem estamos ilusionados por cumplir 10 años junto a ti y listos para ofrecerte la mejor genética. Contamos con las variedades más seguras y productivas del mercado. Filia, la nueva generación de algodón. Juncal, la número 1. Solera, te sorprenderá por su carga hasta arriba. Y en ciclos cortos, DP332 y DP377. Guadalsem. Una década sembrando confianza. Andalucía. Verde, sostenible y circular. Nuevos retos medioambientales, tecnológicos, económicos y sociales con el nuevo Proyecto de Ley de Economía Circular de Andalucía. Únete a la Revolución Verde. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía.